y acción. Muy buenos días, campeones, campeonas. Si es tan amable, empezamos este bello y hermoso día con la bendición de Papito Dios y vamos a trabajar pues nuestro libro de desarrollo humano integral. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Nosotros vamos a seguir trabajando con lo que se refiere al amor. Vamos a seguir con el amor. Si quieres seguir trabajando con lo que es el amor. Sí. Vamos entonces. Vamos entonces a seguir trabajando con el amor. Listos conmigo. Va a coger por favor su cuadernito de desarrollo humano integral y va a ponerle, si es tan amable, póngale en el cuadernito la fecha. ¿Ya? Póngale por favor la fecha, jueves 17 de febrero del 2022. ¿Ya? Y se acuerda que nosotros al hablar del amor, ¿amor a quién primero debíamos sentir? A nosotros. Nosotros debíamos sentir amor por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ya puso la fecha. Ahora quiero que vaya corriendo a buscar una hoja grande de papel bono. Si no tiene de papel bono, si no tiene de papel bono, una hoja grande de, una hoja grande de cuaderno que tenga. Pero no es un cuaderno, una hoja grande. Si su cuaderno es grande, no hay problema porque veo que tienen niños cuadernos pequeños. ¿Ya? ¿Tu cuaderno es grande o pequeño, Joaquín? Es un universitario grande. Ah, ya entonces sí te sirve. O si deseas trabajar en hoja de papel bono, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este momento en nuestra hoja? Pondrame mucha atención a lo que vamos a hacer. Quiero que usted mire, se observe frente a la cámara. Obsérvese muy bien. Exacto. Obsérvese frente a la cámara. Listo. Se está observando frente a la cámara. Eso. ¿Ya? Sí. Exacto. Si no se puede observar frente a la cámara, entonces sea tan amable. Si tiene por ahí un espejo, quiero que se mire usted. ¿Ya? Que se mire frente a un espejo si no se puede observar frente a la cámara. Y, ¿qué vamos a hacer en este momento? Se va a dibujar usted en todo el tamaño de la hoja. Vamos, dibújese usted en todo el tamaño. Oh, y dice. Dibújese, dibújese. ¿No fue con ese título? ¿No fue del pecho para arriba? No, 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 no. Completito. Cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Vamos, dibújese. ¿Cuál es el título? No le pusimos título. Todavía no le hemos puesto título. ¿Puedo repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Cómo dibujen todo el tamaño de la hoja? Vamos. Tiene, escucharame, tiene dos minutos. Corre a partir de este momento. Son ocho y treinta. Ocho y treinta y dos. Usted se terminó de dibujar. Solo quiero que se dibuje la silueta. Solo la silueta. ¿Qué es la silueta? La forma. ¿Sí? Vamos, dibújese solo la silueta. Profe. Sin ojo, sin nada, sin pelo. Profe, perdón, no escuché bien. Que por favor. En el cuaderno ojo en la hojita. En el, si tiene cuaderno grande, en el cuaderno grande no hay problema. Pero si tiene cuaderno pequeño, en la hojita que le dije, porque necesito gran, muy grande. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Pregunta sin pelo, sin ojo, sin nada? Solo la silueta. ¿Qué es la silueta? ¿Qué es la silueta? ¿Qué es la silueta? ¿Ya? La hoja debe estar de pie. Yo no le he dicho ponga la hoja en forma de libretita. Yo le dije, dibujes en el cuaderno tal como está. Y no es, yo quiero solo dibujar mi cara. No, no es lo que usted quiera. Está trabajando con la direccionalidad de Cati. Ah, sí, profe. A ver, a ver, a ver. No empiece así, Cati. Vamos. Usted dibuje. Necesito ver sus pies, sus brazos, su tronco, que esté todo en el dibujo. Verá. Primer paso, y ya tengo cinco niños que nos siguen indicaciones. Eso, vamos. Dibújese. Toda su silueta. Cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Ya. Vamos. Mientras tanto. Vamos. Mientras tanto. Listo. Listo. Entonces, ya hemos dibujado. Y ahora sí, a esa silueta, a esa silueta, usted, escuchárame bien, a esa silueta, usted le va a aumentar. Ahora sí, póngale sus ojitos, póngale el cabellito. Vamos. Vaya aumentándole sus ojitos, el cabellito. Si utiliza lentes, póngase los lentes. Si no los utilizo, no les gusta, no se ponga. Ajá. Sí. Esto va acompañado de musiquitas y una musiquita linda de fondo, pero en cambio estoy grabando y no puedo... Y no puedo compartir música porque así no se... Ya. Espero que le haya puesto la callita, los ojitos, la nariz. Profe, ¿qué pasa cuando... Si usted graba y graba otro video que no es suyo? No puedo subir a YouTube. Por eso se les pide a ustedes también que cuando... cuando hablen, no tengan fondo de música porque nos... Nos multan. Sí, porque el derecho ya... ¿Y cómo los multan ustedes, profe? ¿Mandé? ¿Cómo los multan ustedes? Le multan a la institución, pues que es la que dirige todo lo que es el YouTube. Ahora me va a poner mucha atención a usted. ¿Sí? Va a ponerle mucha atención al trabajo que vamos a realizar. Nosotros en el organizador gráfico habíamos puesto, y vamos a ver esta vez, sobre el amor, sobre el respeto, sobre el cuidado, ¿no es cierto? Entonces, vamos. Va a sacar de su cabecita flechas. Solo dos flechitas. ¿Ya? Dos flechitas. Eso, o sea, y en una de las flechas, ¿sí? Y en una de las flechas va a ponerle usted, póngale en una de las flechitas, póngale usted. ¿Qué es lo que quiere ser usted de grande? ¿Ya? Póngale. Exacto. ¿Qué es? Sí, póngale. No importa. A veces ya cuando crecen ya ustedes quieren cambiar de opinión y dicen, no, ya no quiero ser esto, quiero ser esto. Pero no se preocupe. ¿Puede mandarle dos promociones? No, no. Solo una cosita. Solo una sola quiero que le ponga. Una sola. ¿Quién la otra flecha? Profe. Dígame. Dígame, Melanie. Dígame, Melanie. Profe, ¿alguna profesión podemos poner? Por eso, es una profesión la que debe poner. ¿Qué es lo que quiere ser usted de grande? Gracias, profe. Ah, ya, dice que si puede poner un sentimiento. Podría ser, pero no, prefiero la profesión. Póngale la profesión. ¿Quién la otra flechita? Esa fue una pregunta. Qué vergüenza. Yo le sigo apuntando acá cuántas personas interrumpen la hora de clase sin levantar la mano. Entonces, después cuando vea usted el reporte del comportamiento, no dirá, no, es que yo no verá. ¿Ya? Y en la otra flechita le va a poner, ¿qué es lo que debo hacer para llegar a hacer lo que me propongo? ¿Ya? Entonces, le va a poner. Yo, por ejemplo, no, no le voy a dar una idea porque después usted me va a copiar. Dígame, Matías. Profe, usted nos pidió una hoja de bong. Yo ya me dibujé ahí. Y de lo que usted está diciendo ahorita, ¿dónde tengo que hacer? ¿En la hoja de bong o en el cuaderno? Yo que no estaba poniendo atención. Sacamos una flechita de la cabecita de la silueta que trabajamos. Ay, gracias. De la cabecita. Sacamos una flechita y voy a poner lo que yo quiero ser de grande. Sacamos otra flechita y ¿cómo voy a lograr ser la profesión que yo quiero? ¿Cómo voy a lograr? ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a hacer eso que yo quiero ser de grande? Ah, ya. Yo de grande quiero ser feliz y voy a cambiar de actitud. Dice por aquí alguien. Sí, podría ponerle. No hay problema. Yo de grande quiero ser feliz. Sí, el cambio de actitud influye mucho en que usted también sea. Tenga, esté bien, se encuentre bien. Entonces, sí, podría ser. Manito. Matías, quería hacerme otra pregunta, Matías. No, profe, si me olvido, bájalo. Ya. Profe, ¿le podemos pintar? No sabe escuchar indicaciones. Espera, estoy haciendo un paso a paso y ya quiere hacer otra cosa. Espera, no sabe. Verá que ahorita le estoy viendo cuánto saben seguir indicaciones. ¿Listo? Vamos ahora. ¿Se acuerda que a usted le pedí hacer su silueta? Vamos a ver cuántos niños en su silueta lo hicieron con manos. ¿Sí? Ya. Eso, y veo que hay niños que en las manos sí les han puesto dedos. Muy bien. Ya. Vamos. Póngale, por favor, en las manos, utilice los brazos, utilice los brazos, ya, utilice los brazos. Y del un brazo va a salir una flecha y del otro brazo va a salir otra flecha, otra flecha. Utilice los brazos y van a salir. Muy bonito, le está quedando. Muy bonito, le está quedando. Exacto. Siga, siga, es. Del un brazo le va a salir una flecha y del otro brazo le va a salir otra flecha. ¿Ya? Guau, le veo muy entretenido dibujando muy bien eso. Sáquele de un brazo una flecha y del otro brazo otra flecha. ¿Ya? Y usted va a poner en el una flecha, ¿sí? Usted va a ponerle en las flechas de los brazos, quiero que le ponga, ¿quiénes son las personas que van a ayudarle a usted para llegar a estar allá arriba? ¿Sí? ¿Sí? Para llegar a cumplir su misión. Eso, póngale en un flash. Ah, ya, no hay problema. Si le pone en conjunto, no hay problema. Si le pone en conjunto, no hay problema. ¿Cómo en conjunto? No quiere poner en el un brazo papá y en el otro mamá, entonces quiere poner mis papás, en general, no hay problema. Y en el otro brazo va a poner otra persona, no hay problema. ¿Ya? Ah, ya, sí, sí, lo que me escribe aquí el estudiante dice, mi familia, si quiere ponerle un brazo a mi familia y en el otro a mis amigos, usted véale, ¿sí? Pero ¿quiénes van a ser su fortaleza? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes le van a apoyar para que usted llegue a esa meta? Póngale. ¿Quiénes van a llegar a usted? Eso. ¿Quiénes van a ser esa fortaleza que le va a ayudar? ¿Ya? Para que llegue a esa meta. ¿Ya? ¿Ahora vamos hacia los pies? ¿Por qué? ¿En la otra le ponen? ¿Tiene otro piechito en el brazo que le ponen dos? Por eso, las personas que le van a apoyar van en los dos brazos, tanto en un brazo como en el otro brazo. Tanto en un brazo como en el otro brazo. ¿Profe, era de ponerle la pregunta? No, solo póngale. No, no, no copie las preguntas. No fue yo, yo puse la pregunta y al otro lado puse las personas que me van a ayudar. No, no, por eso le dije, en un brazo un grupo, en el otro brazo la otra persona, un grupo, un grupo, persona a persona. Pero no te preocupes, Joaquín, no vayas a tachar, no vayas a hacer nada. Déjale. ¿Ya? Vamos a los pies. ¿Ya? Veanle si sus pies tienen zapatos o se dibujó sin zapatos, o solo se dibujó los deditos de los pies. Eso. ¿Ya? Muy bien. Sáquele igual, dos flechas. La una flecha y la otra flecha. Sale una flecha de un pie, sale la flecha de otro pie. Eso. Muy bien. Sáquele una flecha, sáquele otra flecha. Profe. Dígame, Anaí. Y lo que nos dibujamos tenemos que pintarlo. Anaí, estamos haciendo otra cosa, verá. Estoy apuntando quién nos sigue indicaciones. Ya está en otro baile usted. Comence ocho y treinta. Sí. Ocho y veinticinco. Abre. Diez minutos duró su atención, Anaí. Estoy tomando el tiempo de quien ya está en otro baile. ¿Ya sacó las flechas de los zapatos? ¿De los pies? Ya. Sí, profe. En esos pies usted va a poner... ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. Para caminar. Para caminar, ¿no es cierto? ¿Y los brazos para qué sirven? Para pensar. Para pensar. Para pensar. ¿Y la cabeza? Para pensar. Ahora hay una cosa. Para pensar. Para pensar. Ahora, quiero que los pies, quiero que usted en los pies ponga igual en cada flecha. Porque me gustaría... Usted, escuchará. Escuchará porque no le voy a volver a repetir, pero escuchará. Quiero que usted ponga en los pies a quien usted observa a su alrededor para seguir el objetivo que está usted, que quiere ser de grande. ¿A quién usted observó? ¿A quién usted observó? ¿A quién usted vio que tenía esa profesión? Sí, entonces, póngale en el pie y póngale en el otro pie, si hubiera uno o dos personas. Eso, póngale. ¿Quién es su guía en esa profesión que usted quiere seguir? Eso, póngale. ¿Quién es su guía para seguir ahí? Dígame, Esteban. Esteban levantó la mano. ¿Y si soy el único que quiere estudiar esa profesión? No, no, no le digo que usted quiera estudiar esa profesión. Vea, por ejemplo, un ejemplo. Yo en mis piecitos, Kerli, tienes el micrófono prendido. Yo en mis piecitos, por ejemplo, le pondría como guía a mi profe de lengua y literatura de tercero. Y en el otro piecito le pondría a mi papá. Porque ellos me inspiraron mucho para esta profesión. Sí, entonces, yo le pondría a los dos. Ahora, también le pondría, podría ser que en vez de mi profe de lengua le ponga a mi mamá. Porque mi mamá fue un apoyo fundamental en que sigue esta profesión. Acuérdese que yo le conté que mi papá, antes de morirse, me dijo, no quiero que seas profesor. Fueron las últimas palabras que me dijo mi papá antes de morirse. No quiero que seas profesor. Entonces, mi mamá fue un apoyo fundamental. Fue mi mamá. Entonces, mi mamá, como guía, fenomenal, genial mi mamá, porque me apoyó hasta lo último. Y aquí me tiene. ¿Sí? ¿Yo quiero ser veterinaria de grande? No, no, no me digan qué quieres ser porque tontitos dan. Y aparte de eso, no levantó la manito. No levantó la manito. Eso. Ahora sí te escucho, Anaí primero. Anaí primera porque Anaí levantó la mano. Profe, por ejemplo, yo de grande quiero ser profesora. ¿Puedo poner mi tutora? Ah, ya, no hay problema. Póngale, no se preocupe. Ya, te doy gracias. Es quien sea guía para usted. Es a quien usted lo observe como ejemplo para usted, para seguir ese camino que usted quiere. Ahora usted, profe, pero yo quería ser feliz, dice. No hay problema. Usted también tiene guías para ser feliz. Acuérdese que en su casa tiene muchos ejemplos. Tiene sus hermanos, tiene su mamá, tiene su papá, tiene sus tíos. Acuérdese. ¿Sí? Entonces, póngale. Vamos, Nina. Ahora sí la escucho, Nina. Sí, profe. Yo sí tengo una carrera que seguir. Y mis padres me están apoyando en eso. Y hasta ahorita no hay cambio. Entonces, ya, entonces póngale ahí a los papás. Este Vitan tiene otra pregunta o se le quedó levantada la mano. Sí, profe. También puedo poner entidades históricas. Así, por ejemplo. Puede usted. Puede. No, eso le digo. Busque usted su guía. ¿Cuál es su guía? ¿Quién le va a guiar? Ahora. Profe, puedo. Profe, puedo mentir tanto. Manitos. Manitos. Ahora sí, Joaquín, te escucho. Profe, ¿puedo pintarle a mi muñeco mientras tanto? Vamos ahí. Ya estamos en la pintada y todavía no le he pedido un poquito. Vamos paso por paso. Despacito. Sí, vamos paso. Aprenda a ser paciente. Ahora, vamos del corazón. Sáquele una flecha del corazón. Sáquele una flecha del corazón. ¿Ya? Ah, ya ustedes para el corazón, para ustedes representen. El amor, ¿no es cierto? Póngale ahí usted. Amor hacia quién va a sentir durante todo este tiempo. Hasta que usted llegue a esa meta que usted se propuso. Vamos. Amor hacia quién debe sentir. No me vaya a hablar. No me vaya a decir. Póngale ahí. Amor hacia quién debe sentir. Ay, me siento tan emocionada viéndoles trabajar. Tan educaditos. Es que se ven tan gritos. Alexander, no se olvidará de subirme las tareas que tiene pendientes. ¿Ya, mijito? Profe, ¿cuál Alexander? Los dos Alexanders. Les faltan dos tareas a los dos. Profe, así está bien. Uy, ya empezó a hablar. Si uno empieza, así está bien. Toditos van a empezar así. Vamos. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Como a toda plantita. Ustedes, una plantita. A ver, primero le voy a dejar hablar a Génesis para que no me interrumpan. Ahorita que voy a empezar a trabajar. Dime, Génesis. Es que me he olvidado de decirle que en la plataforma tengo dos cero uno, pero lo único que no subí fue la tarjeta que se me dañó. Y ya subió. Ya vemos qué pasa. Pero Génesis, es que ahorita no estamos en eso. Para eso hay atención a padres de familia, de estudiantes. Entonces, ahorita estamos en una de la tutoría. Nos quitas la inspiración. Vamos entonces, chicos. Vamos ahí. ¿Listos? Entonces, usted es una plantita. Es una semillita de una plantita. Mientras yo le voy hablando, dele color a su dibujo. Dele vida. Si usted está, póngase una carita feliz. Póngase una carita, no sé. Usted véale, sí. Si ahorita está enojado, póngale enojado. Si usted está triste, póngale triste. Dibuje su rostro. Vamos. Dibuje su rostro. No se olvidará de dibujar todo, completamente todo. Y dele mucho color a su dibujo. ¿Sí? Dibújelo. Decórelo. ¿Sí? Dibuje. Decore. Ya. Vamos. Siga, por favor, trabajando. Y mientras usted trabaja. Vamos, Nina. Trabaje, por favor. Y mientras usted dibuja. Mientras usted trabaja. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Escucharán. Me va a ir hoy. Me va a ir oyendo. Pinte su trabajo. Vaya pintando. Y yo voy a ir hablando. ¿Sí? Pinte. Con los colores que usted quiere. Quiere dibujar. Dibuje. Quiere ponerle el sol. Quiere ponerle nubes. Quiere ponerle. Póngale. ¿De acuerdo? Vamos, entonces. Miren. Empezó. Uy, 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 uy. Espera. Que yo no le dije. Indíqueme el trabajo. Yo le dije ahorita. Trabaje. Claro. Si quiere ponerle ropa. Puede vestirle. No hay problema. Como le dije. Ya es su dibujo. A partir de ahorita. Es su trabajo. Yo ya le guié. Ahorita sigue su trabajo. Este trabajo lo va a subir al incai, ¿no? Vamos. Me va a ir escuchando. No quiero que me interrumpa, por favor. Usted es una plantita. Es una semillita que papito y mamita lo hicieron con mucho amor. Matías, atención de la cámara, por favor. Lo hicieron con mucho amor. Con mucho cariño. Papito y mamita siempre van a estar al pendiente de todos ustedes. Siempre los van a cuidar. Los van a proteger. Así papito y mamita están el uno por el lado, el otro por el otro lado. No hay problema. Ellos siempre van a estar pendientes de usted. Y van a querer lo mejor para cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces usted en este momento, Kenji. Usted en este momento, pues es esa plantita que ha crecido. Y que recién está en la mitad de la etapa de su vida. ¿Sí? Todavía es niño. Aproveche su infancia. Aproveche siendo niño. Quierase mucho. ¿Sí? Si yo no me quiero, no puedo querer igual al resto de personas. Entonces, cuídese. Entonces, cuídese. Respétese. Ámese. Ámese mucho. ¿Sí? Ámese mucho usted. Papito y mamita. ¿Sí? 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 Ya. Y si usted tenga que pedirle un esfero al hermano. Pero pídale con amabilidad. Ñaño, por favor. Me puedes. ¿Sí? Ñaño, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sin abusar del por favor y siempre dando las gracias. ¿De acuerdo? Entonces, usted no va a perder este trabajo que le voy a enviar porque tiene que subirlo al Skype y también al portafolio. ¿Ya? Entonces, aprender a pedir las cosas de favor. Aprender a ser responsables. Aprender a ser responsables en las actividades que a nosotros nos encomiendan. Eso también es amor. Justin, no estás trabajando. Eso también es amor. ¿Sí? Pero no le ha pintado. Justin, verá que el trabajo es con pintada y todo. Aprender a ser responsables nosotros de nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Estudiar. ¿Sí? Presentar las tareas. Realizar los trabajos. Permítame, por favor, le pedí que no me interrumpa ahorita porque estoy dando una guía. ¿Ya? Entonces, aprender a ser responsables. Aprender a cuidarnos. A ser asiaditos. A levantarnos. A pillarnos los bienvecitos. Lavarnos la cara. En la escuela. Aprender a subir las tareas a tiempo. A poner atención al profesor. Así demostramos que nosotros nos amamos cada uno. ¿Sí? Listo, chico. Entonces, va a pintar, va a decorar y lo va a subir, por favor, al educar. ¿De acuerdo? Ahora sí, Michelle, lo escucho. Profesor, ¿le puede ir a abrir la puerta a mi mamá? ¿Por qué está conmigo? Pero corre, mi vida. Solo debes escribirme por el chat del Zoom. Yo ya te reviso. Pícalo. Sí, sí, sí. Entonces, chicos, yo con esto me despido. Yo con esto me despido. Y no quería que me indiquen porque quería que sea una sorpresa para mí revisar en el Educai cómo usted trabajó, cómo que usted fue lo que hizo. Pero vamos, presénteme, presénteme para que quede en la cámara cómo quedó. Vamos, eso. Póngale frente a la pantalla cómo fue quedando. Pégale, pégale bien eso. Qué guapísimos que son mis guaguas. Tengo yo el grado más hermoso de todo el mundo. Muy bien. Camila, no me estás presentando. Muy bien. Listo. Exacto. A ver, déjeme ver por acá. Muy bien, Justin, no me presentaste. Acuérdese que este es el trabajo que usted debe subir. Acuérdese que este es el trabajo que usted debe subir como tarea al Educai. Se los quiere bastante. Un gusto haber trabajado con ustedes. Y acuérdese, me quiero yo primero para querer al resto. Y mi actitud, de mi actitud, depende cómo me vaya el día. ¿De hecho? Siempre campeones, siempre fuertes. Yo soy lo mejor que existe en el mundo. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.